¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando más a profundidad sobre el pasado de Blas y su relación con Dios. Ya que sí, el capítulo más reciente del manga nos presentó un tema brutal que dejaron a medio mundo con preguntas. Y en este video trataremos de analizar poco a poco lo que se nos reveló, además de tratar de responder y teorizar las más grandes incógnitas creadas por el capítulo anterior. Por lo que sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya lo expliqué en este video, vamos a tratar de analizar paso a paso lo que se reveló, sobre todo con respecto a Blas. En este caso, comenzando por el momento en el que se nos revela que Blas lleva 20 años peleando contra Dios. De hecho, algunos tuvieron dudas al respecto porque se menciona que hace dos años apareció Dios, pero Blas en realidad lleva 20 años, diciendo que había una especie de error ahí. Y la verdad es que al parecer, Blas lleva 20 años enfrentando a Dios de manera indirecta, es decir, tratando de obtener los cubos y peleando posiblemente contra avatares de Dios, pero hasta hace dos años fue que tuvo su primer encuentro con Dios. Pero bueno, debido a esta situación de las fechas, algo que me encantaría hacer para comenzar el video es establecer la línea temporal de Blas. Así es, todos los momentos en los que él ha participado en esos 20 años. De esta manera voy a tomar algunos datos referentes del webcomic para que estén advertidos. Y bueno, como se nos dijo en el último episodio, la lucha entre Blas y Dios comenzó hace 20 años. Por lo que podemos suponer que hace 20 años fue que Blas descubrió que existía una entidad desconocida con un poder extremo. Y a lo largo de esos 20 años, Blas poco a poco fue conociendo más acerca de la entidad llamada Dios. Pero bueno, el siguiente evento importante de Blas, del cual tenemos registro, es hace 18 años, en el momento en el que salvó a Tatsumaki de aquel laboratorio. Donde a la vez también vimos que consiguió un cubo. La verdad es que a pesar de no estar confirmado, es posible que ese fuera el primer cubo que Blas obtenía. Esto debido a que fue prácticamente al inicio de su combate contra Dios. Posteriormente a este evento, otro de los registros que tenemos es que Blas supuestamente engendró a su hijo Blue. Así es, hace 16 años fue el nacimiento de Blue. Por lo que podemos suponer que el nacimiento de este personaje fue en medio de la batalla de Blas contra Dios. Una de mis teorías en este punto, es que la madre de Blue también fuera una heroína que se encontraba luchando por esta causa. Y es por eso que a final de cuentas, se enamoró de Blas y tuvieron un hijo. Pero bueno, continuando con la línea temporal. Hace 15 años, Blas derrotó al líder de la aldea ninja, dejándolo en coma. De acuerdo a lo que sabemos, como esto se encuentra dentro del combate de Blas contra Dios. Es posible que el líder de la aldea ninja, esté estrechamente conectado con Dios. Y no se me haría sorpresivo que este fuera un avatar de Dios. Pero ya analizaremos esto más adelante. Por otro lado, ahora damos un salto temporal hasta hace 9 años en el pasado. Donde tenemos el registro de la graduación de Sonic. Que es cuando Blas atacó al aldea ninja y mató a muchos alumnos huérfanos. Siendo Sonic el único que fue capaz de huir de la furia de Blas. Por lo que a partir de este incidente, Sonic comenzó a odiar a los héroes. La verdad es que este es uno de los eventos más crueles e inexplicables de Blas. Supongo que se va a justificar en determinado momento. Algo que yo podría suponer es número 1. Tal vez Blas fue manipulado por el propio Dios. O por otro lado, esta generación de ninjas se convirtió en avatares de Dios. Con excepción de Sonic. Y es por eso que Blas no tuvo otra opción más que masacrarlos. Honestamente, el arco de la aldea ninja será de los más interesantes que tenemos en un futuro cercano. Pero bueno, ahora sí. Y terminando con esta línea temporal, tenemos el evento más recalcado de los últimos tiempos. Que es justamente que hace dos años Blas luchó con el cien pies anciano. Además de que también tuvo su primer encuentro con Dios. Siendo uno de los eventos más significativos en esta lucha de titanes. Pero bueno, ahora que ya aclaramos la línea temporal de Blas que conocemos hasta el momento. Sumando al manga y al webcomic. Continuemos con el análisis de varios detalles revelados en el capítulo anterior. Número 1. Algo que me llamó la atención es que la versión en español se hace mención que solo existe un cubo conectado a Dios. O U-Parts como se les menciona. Pero realmente la versión en inglés a final de cuentas se hace referencia a que existen varios cubos. La verdad es que a pesar de que no lo tengo totalmente claro. Se me haría mucho más lógico que existan varios cubos. Ya que si realmente solo había un cubo, esto significaría que a pesar de que Blas logró recolectarlo. A final de cuentas lo volvería a perder por alguna razón. Por lo que a mí se me hace mucho más lógico que en realidad haya varios cubos distribuidos por la tierra. Y Blas y sus compañeros hayan ido recolectándolos poco a poco. Ya que además de esto, una de mis principales teorías es que realmente existe 9 cubos con los cuales podría ser capaz de liberar a Dios. Obviamente esto no está confirmado, pero es una posibilidad bastante grande de acuerdo a lo que sabemos. Pero bueno, ahora sí continuamos con otro de los aspectos más importantes revelados en el capítulo anterior. Así es, estoy hablando del misterioso compañero de Blas. Y de principio creo que la gran mayoría llegó a la conclusión de que este compañero podría ser el líder de la aldea ninja. Como ya mencioné en la línea temporal, Blas se enfrentó hace 15 años por alguna razón al líder de esta aldea. Dejándolo en coma. La verdad es que esta situación podría tener mucho sentido ya que digamos que tal vez el compañero de Blas inició su lucha contra Dios hace 20 años. Posteriormente al pasar 5 años peleando juntos, en determinado momento el compañero de Blas habría sucumbido ante el poder de Dios para así convertirse en su avatar. De esta manera habríamos tenido el enfrentamiento de Blas contra su compañero o el líder de la aldea ninja. Por lo cual también tendría sentido que a final de cuentas Blas no fue capaz de asesinarlo. Sino que más bien lo dejó en coma esperando que en algún momento este pudiera recuperarse. Siendo sin duda alguna una historia de origen brutal. De hecho algo que nos refuerza esta teoría de que el compañero de Blas es el líder de la aldea ninja. A pesar de que en diseño no se parecen mucho. Creo que son estas dos espadas que ambos portan. Esa sería para mi la señal clara de que ambos son el mismo personaje. Otro aspecto que vi que mencionaban acerca del compañero de Blas es que posiblemente las gafas que Blas porta actualmente son debido a ese compañero. Ya que en la imagen que tenemos de él al parecer el compañero de Blas si porta gafas. El único problema de todo esto sería la línea temporal. Y es que hace dos años al parecer Blas no portaba las gafas y decidió portarlas después de esto. Por lo que esto no cuadraría con la fecha del conflicto entre Blas y el líder de la aldea que fue realmente hace 15 años. No lo sé honestamente todavía hay muchos cabos sueltos al respecto. Pero creo que poco a poco el rompecabezas se va armando. Por otro lado claramente yo creo que la masacre a la aldea ninja tiene que ir conectada con esta misma situación y el conflicto contra el líder. A final de cuentas es probable que en la aldea ninja es donde se ocultaba uno de los cubos de dios. Y debido a esto la generación de Sonic pagó los platos rotos. Es decir por la presencia de este cubo en la aldea fue que la gran mayoría de esa generación se vio corrompido por el mismo dios. Siendo esta la razón principal de la masacre que Blas tuvo que hacer. Honestamente si se hace un flashback de esto va a ser completamente espectacular. Como dije uno de los más grandes arcos de One Punch Man se acerca. Pero bueno ahora continuamos con otro de los aspectos que vi que más debate generó en los comentarios. Y esto es el verdadero poder de Blas. Ya que hay varias cosas que nos hacen dudar al respecto. En primera instancia hay que tomar en cuenta la línea temporal de eventos de lo que se nos mostró a la actualidad. Y es que realmente han pasado dos años desde el primer enfrentamiento de Blas contra dios. Hasta la aparición de Blas en su enfrentamiento contra Garou cósmico. Y para los que crean que dos años no es mucho tiempo. Tomemos en cuenta que en tres años Aitama pasó de ser un humano promedio al ser más poderoso del universo. Así que sin duda alguna pudo haber un enorme cambio de poder en Blas en ese tiempo. Pero bueno ahora si analizando lo que vimos en el flashback de la batalla de Blas contra el cien pies anciano. Y posteriormente contra dios. De primera instancia algo que muchos hacen referencia. Es que Blas parecía un poco herido o un poco manchado en su batalla contra el cien pies anciano. La verdad es que si parece que la batalla le estaba tomando un poco más de tiempo a Blas. De lo que nosotros esperaríamos tomando en cuenta el enorme poder de Blas. Además de que en ese momento se supone que el cien pies anciano era mucho más pequeño que el que conocimos en la actualidad. De esta manera lo único que podemos deducir es que Blas no estaba peleando en serio desde el principio. Sino que estaba jugando un poco con él o estaba comprendiendo apenas sus habilidades para enfrentarlo. Además a pesar de que el traje de Blas si se veía algo sucio realmente este no tenía marcas en su traje o alguna herida resaltante. Por lo que esta primera pelea contra el cien pies anciano al parecer era pan comido para Blas. Debido a que hasta el propio cien pies anciano había reconocido que no tenía oportunidad para derrotar a Blas. Y su única opción fue escapar en ese momento. Por lo que tomar como referencia la comparativa de poder de Blas con el cien pies anciano no creo que sea de las mejores. Ya que ahora por el otro lado algo que sorprendió a muchos es que se nos dice que Blas fue capaz de enfrentar directamente a Dios. Y la verdad es que esta es una hazaña de proporciones épicas. No sabemos realmente como fue que ocurrió este combate aunque si sabemos que Blas fue prácticamente destrozado en el proceso. Yo honestamente dudo mucho que Dios haya hecho presencia y a ese Dios al cien por ciento Blas lo haya logrado detener. Ya que como sabemos en este punto Dios está nerfeado debido a que se encuentra en un sello. Por lo que lo más lógico para mi es que Dios estaba liberando, estaba a punto de romper su sello y Blas logró contenerlo en ese momento. Sin enfrentar al cien por ciento del poder de Dios pero si una gran parte de ese poder. Y algo que si me atrevería a decir es que tal vez en ese punto vimos la mayor cantidad de poder divino vista hasta la actualidad. De hecho hablando más acerca de esta supuesta pelea algo que me pregunto es como se hizo esas heridas de Blas. Es decir Dios tomó un avatar para enfrentarlo o simplemente Dios expulsó su poder y así dañó a Blas. Esto todavía no queda muy claro y creo que más adelante podría aclararse todo esto. Ya que por ejemplo una de mis teorías es que tal vez Dios usó al cien pies anciano como avatar para así dañar gravemente a Blas. Pero como dije honestamente no estoy seguro. Por otro lado otra de las preguntas que me surge acerca de la aparición de Dios es si realmente habrá superado en cuestiones de poder divino a Garou Cósmico. Esto debido al brutal daño que fue causado en Blas. Obviamente como dije en ese momento Blas no se había encontrado con Dios o con tanto poder divino. Aunque algo que si hay que reconocer acerca de Garou Cósmico es que a pesar de que en un inicio Dios le dio cierto poder. El hecho de que él haya podido crecer su poder a gran medida en su batalla contra Saitama es por cuenta propia. Ya que esto lo logró gracias a sus habilidades. A mi parecer este primer encuentro de Blas y Dios si tenía mayor cantidad de poder divino que el Garou Cósmico. Pero posteriormente Garou Cósmico pudo superarse a sí mismo sin problema. De hecho hablando de esta situación a mi parecer ese encuentro con Dios. Pudo ser uno de los eventos con los cuales se declaró el nivel de amenaza a Dios. Ya que si mucha gente se preguntaba cómo existe ese nivel de amenaza si realmente nunca existió un ser capaz de destruir la tierra. Y puede ser que precisamente ese combate de Blas haya sido lo que estableció ese nivel de amenaza. Un aspecto bastante interesante. Pero bueno continuando con el análisis de la aparición de Dios. Algo muy interesante que se nos dice es que al parecer Dios está siendo atraído a nuestra dimensión. Siendo uno de los efectos principales la aparición de Dios hace dos años. Y una de las teorías que tengo y que la verdad me parece mucho más lógica es que hace dos años probablemente fue el momento exacto en el que Saitama rompió su limitador. Por lo que si es muy probable que el hecho de que Saitama desafiera las leyes establecidas y rompiera su limitador. También podría haber causado una ruptura en la realidad. De esta manera Dios se habría visto atraído hacia Saitama por alguna razón conectada con todo esto. De hecho esto podría ser reforzado ya que en la batalla contra Garou Cósmico observamos como Dios también estaba haciendo presencia esto a través de sus pies. Y básicamente esta ruptura de la realidad se dio con la creación de Garou Cósmico. Por lo que es posible que estos dos eventos tengan cierta relación. Además hay que recordar que de acuerdo a las ruinas que encontramos con respecto a Dios. Para que este pueda ser liberado es necesario establecer un sacrificio. Por lo que una de las razones por las cuales Dios se ve atraído hacia los seres poderosos es que necesita de un sacrificio muy grande para así poder liberarse de su sello dimensional. Claramente esto solo es una teoría pero creo que hay muchas opciones por las cuales Dios y Saitama están conectados. Algunos mencionan que incluso parte del poder de Saitama perteneció a Dios en determinado momento y Dios lo está buscando. La verdad es que cualquier cosa podría pasar. Déjenme en los comentarios algunas teorías que tengan al respecto. Pero bueno ya por último para cerrar el video observamos que se nos dice que Blas tiene contramedidas para enfrentar a Dios. ¿Qué demonios habrá pasado? Yo creo que la razón por la cual justo en este momento Blas tiene contramedidas para enfrentar a Dios. Es porque probablemente él sabe acerca del viaje en el tiempo de Saitama. Se dio cuenta de que hay un ser en el universo que puede llegar a equipararse a Dios. Y piensa que si ayuda a Saitama y le da el escenario correcto muy probablemente Dios pueda ser derrotado. La verdad es que se me haría bastante interesante que el plan de Blas a final de cuentas sea lo que ya nos propuso. Es decir decirle a Saitama. Obviamente no se puede liberar a Dios y hacer que Saitama lo enfrente totalmente a la ligera. Pero aún así Saitama claramente sería la clave de esta contramedida. Y la verdad es que me llamaría mucho la atención. Ya que a mi parecer tiene sentido que Blas sea consciente de los viajes en el tiempo. Ya que se nos recalcó mucho que sus poderes trascienden el espacio-tiempo. Así que dudo mucho que este se haya visto afectado por el viaje en el tiempo de Saitama. Además de que como recordaremos cuando Saitama viaja en el tiempo. A final de cuentas Blas ya no aparece. Como si supiera que en ese momento ya todo estaría bien. La verdad es que este último capítulo ha sido completamente brutal. Planteando cosas extremadamente importantes para el futuro de One Punch Man. Y me muero de ganas por saber lo que sigue. Pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Que creen que ocurra a continuación. Están esperando el arco de la aldea ninja. Porque la verdad yo creo que será brutal. Pero bueno ahora si terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gabriel de Rogel, Ernesto Albornoz, Junito Furaco. Benja López, Obeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armour, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.